Hace muchísimos años, uno le decían que tenía que ir a la universidad, estudiar una carrera y eso iba a ser más que suficiente para usted encontrar trabajo en cualquier parte del mundo. Pero de un tiempo para acá se empezó a hablar de otro tema que son las habilidades blandas y mucha gente dijo, ¿qué son las habilidades blandas? ¿Cómo así? ¿Qué es eso? Pues una de ellas, tal vez una de las más importantes, es saber hablar en público. Que usted sea capaz de vender un proyecto, que usted no le dé miedo, no le dé pánico escénico, que usted sea capaz de enfrentarse a una sala con 10 personas o a un auditorio con 2.000 personas. Yo sé que ahí más de uno dijo, ese soy yo, yo no soy capaz de hacer eso, pero pues no se preocupen porque viene un evento muy interesante y vamos a hablar precisamente de cómo podemos mejorar esas habilidades blandas de comunicarnos frente a las personas con dos personas que precisamente están aquí acompañándonos. Hernán Mejía, que durante muchos años trabajó en radio, fue director de 40 principales, era mi competencia en radio mientras yo estaba en la superstación allá moliendo música, moliendo los clásicos, estaba esta semana allá moliendo Arjona y eso era bien difícil. Y por el otro lado está con nosotros una leyenda que es Julián Bustamante, una persona que grabó todos los comerciales, ha habido y por haber en todas las emisoras y canales de televisión. Y yo creo que ningún programa en la historia de la vida los habían presentado como lo acabo de presentar yo, ¿no? Nunca, nunca, no, yo no le digan leyenda. Ya no le digan leyenda, ya Pagui, vámonos ya. Ya hay mucha responsabilidad. No, no, y muchos años encima. No sabía yo que estaba con una leyenda. Más o menos, más o menos. Señores, bienvenidos. ¿Ustedes cómo toman el algo? ¿Les gusta qué? ¿Pancito? Parbeado. Sí. Parbeadito. ¿Chocolate parbeado como la abuela? Arepita, pancito, quesito. Pero, pero, quesito. ¿Quesito? Con quesito. ¿Y café o chocolatico? Chocolate. Chocolate. Bueno, perfecto. ¿Cuál es el principal miedo de las personas? ¿Por qué a la gente del común, no que han trabajado en radio, que han sido voiceover, ¿por qué la gente dice, no, es que a mí no me ponga a hablar en público? Así se adelante, dos personas no me ponga a hablar en público. ¿Qué es lo que pasa dentro de las personas que pasa esa situación? Alejo, gracias por este espacio y vamos a hablar un poco de lo que vamos a tener ese día. Y es la primera pregunta que en la primera parte del taller que dicto yo, es la primera pregunta que yo les hago. Y es, ¿cuáles son sus miedos? Y la gente empieza a disparar, la gente empieza a quedar en ridículo, a que se me sequen los labios, a que se me olvide lo que preparé, a bloquearme, a no conectar con la audiencia. Entonces, hay una cantidad de miedos y de nervios que cualquier persona del común, desde un estudiante hasta un gran profesional, a un gran directivo, puede tener toda la información aquí, pero que le ponen 10, 20, 30 personas al frente o tres cámaras y se bloquea. ¿Qué le digo yo a la gente? Los nervios son normales. El miedo, ese tensionadito bacano antes de salir a ese informe de gestión es normal. ¿Qué no puede pasar? Que los nervios te bloqueen, te dominen. Entonces, es ahí donde precisamente a través de unas estrategias y un método, trabajamos esos nervios y trabajamos esos miedos. ¿Cómo superarlo? Julián, usted ha trabajado frente a micrófonos casi que toda la vida, desde muy, muy joven. Sí, sí. Póngale usted 59 años frente a los micrófonos, más o menos. Más o menos, más o menos, sí. De leyenda. Pero la gente le pone en un micrófono y dice, no, pero es que mi voz suena muy fea, no, es que suena muy chillón. Entonces, el tema de la voz también es una cosa que limita. Todo el mundo tiene que tener esa voz así, como Sandro. O podemos tener una voz nasal como yo y que todavía nos contrate el MDG. Pues, yo creo que tocaste un punto muy importante, Alejo, y es que el tema de la timidez y el micrófono, yo creo que más del 90% de las personas lo que dicen siempre. Y eso digo yo también en mi parte del taller es que hay que empezar a cambiar un poco el lenguaje hacia nosotros mismos. Es decir, es que mi voz es muy fea, es que mi voz es latosa, pero yo creo que ya hoy en los medios de comunicación ni siquiera importa si el tono es grave o agudo, sino que tanto aprendo yo a querer escucharme porque nos oímos todo el tiempo y tenemos una herramienta que tomamos como robóticamente. La damos por sentada y no la trabajamos y así suene, entre comillas, igual, siempre la voz tiene variaciones y tiene muchas ventajas a nivel de comunicación y cómo establecer un vínculo. Y a veces también podemos o ganar muchas oportunidades o también perder las oportunidades si no nos sabemos comunicar de manera correcta. Entonces, lo primero que hay que hacer es perderle un poquitico el tema a juzgarnos tanto en el lenguaje de que la voz es fea o bonita. Es simplemente aprenderla a manejar y cualquier persona lo puede hacer. Julián, canta Bad Bunny. Ah, no, no, no. Si canta Bad Bunny, entonces nadie tiene voz fea. Podemos decir lo que sea. Nadie tiene voz fea. Exactamente. Bueno, pero vamos a suponer que llega una persona y les dice, de hecho, las líneas están abiertas por si ustedes quieren llamarnos, 268-6033. Si tienen alguna pregunta, pues obviamente para nuestros expertos, pues vamos a estar respondiéndola. Si alguien llega y les dice, ay, señores, qué pena, es que tengo, ¿cómo les parece que tengo que presentar un proyecto? Me lo sé completamente, es dentro de 20 días, tengo que presentarse a la punta directiva que son 20. ¿Cuáles serían esos primeros consejos para prepararse a esto? Dejemos a un lado el tema porque se supone que el tema lo manejo, pero ¿cuáles son esos primeros consejos? No coma la noche anterior, duerma ocho horas, ¿qué debo hacer? No, yo voy a hacer un poquitico de spoiler al taller y es, a ver, hay tres puntos muy concretos. Entonces, lo primero, yo siempre lo pongo de primero, porque como te ven, te tratan y es la primera impresión. Lo primero es que empeces a estudiar la audiencia, dónde voy a estar, con quién voy a estar, si es una sala de juntas, si es un salón, si es al aire libre, en qué ciudad es, cuál es el clima, cuál es el nivel de las personas que van a estar, si son ocho, si son diez. Entonces, yo tengo que empezar a estudiar la audiencia, ¿para qué? Para saber cómo me he visto. Desde la misma vestimenta ya. Desde la entrada, desde el código de vestuario, ahí empieza la oratoria. Como te ven, te tratan. Puedes ser un doctor el más letrado en el mundo, pero si llegas de chanclas y pantaloneta, perdés credibilidad. Sí, sí, claro. Eso no se le pasa y no va a Zuckerberg, no más. Sí, sí, total. Pero en Zuckerberg, tienes que, de entrada, preparar la audiencia, estudiar la audiencia para saber cómo llego, ojo, sin perder tu estilo y sin perder tu esencia. Segundo, lo acabaste de decir, preparación. Puedes llevar 30 años haciendo lo mismo, pero todo cambia, absolutamente todo cambia. Entonces, escribe, lee, relee, vuelve a leer, vuelve a leer y vuelve a leer, para que llegues preparado en el tema. El tema es el mismo, pero los públicos y los momentos cambian, entonces prepárese mucho. Y lo tercero clave es practicar. Un orador debe practicar en privado la mejor forma de exponer sus argumentos. ¿Y sabe cuál es el mejor amigo? Sí. Este. Ah, ya no es el espejo, ya cambiamos el espejo por él. El espejo es bueno. Pero el espejo es muy bueno. El espejo es muy bueno porque te da confianza, pero es que aquí tienes una ventaja y es que te grabas. Ah, güey. Entonces, yo cojo y hago lo que voy a hacer el próximo lunes a las 8 de la mañana, lo hago aquí, lo grabo, después me miro y me retroalimento. Sí, yo ahí mismo digo. Con todo el criterio, dése toda la varilla posible. Sobre todo, sobre todo, Hernán, que a veces uno se graba y después cuando uno ve, uno dice, ve, tengo un tic. Claro. No había que ver en la cuenta, ve. O tengo una muletilla marcada, o no estoy mirando la cámara, o estoy hablando muy rápido. Entonces, practique mucho y grávese mucho y ahí es donde empezar a soltar esos miedos. Perfecto. Ahora, desde el lado complementando lo de Hernán, es supremamente importante que tengamos en cuenta que si bien sabemos el tema, no lo memoricemos. Uy, sí. Sepamos exactamente lo que vamos a hablar, pero lo transformemos al estilo, a la voz, a la autenticidad. No perder la autenticidad, porque en los talleres ni siquiera nosotros estamos tratando de formar ni presentadores ni locutores, pero que cada uno tenga esa habilidad desde la voz y del cuerpo para transformar esa información. Obviamente, la práctica, lo que dice el grabarse, el espejo, es un muy buen ejercicio, pero transformar toda la información a su propia esencia, eso es lo más importante. Yo le tengo una pregunta, precisamente usted que ha trabajado también muchísimo el tema, la voy a saber igual que Hernán, pero pues obviamente usted ha trabajado el tema de voiceover, que ya le voy a preguntar. Pero primero está Sandra con nosotros. Hola, Sandrita, bienvenida. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Aquí mujer, aguantando calorcito, esperando que ahí don Jaime nos termine esa receta para comer deliciosos. Yo que no almorcé, imagínate. Ah, súper. Lo quería solicitar por el programa, excelente programa, no me lo pierdo, pues. Ay, tan bella, gracias. Ahora que me encuentro en vacaciones, quería decir que pues yo soy docente. Sí. Tengo un canal de YouTube pedagógico. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama para seguirte? ¿Qué? ¿Cómo se llama el canal para seguirte ya mismo? Se llama Aprende con Sandra. Ah, perfecto, buenísimo. Ok. Y entonces yo, pues le enseño pues como a otros docentes, cómo trabaja la pedagogía. Ah, ok. Pero en muchos casos, tengo que repetir varias veces el video, porque me da pena estar frente a cámara. Entonces siempre es como ese temor a hablar en público, hacia la burla del otro, la voz se me pone ronca, se me va. Entonces me gustaría saber cómo puedo hacer yo para ser más segura frente a la cámara y no sentir tanta pena, teniendo en cuenta que yo no fui periodista. Claro. Pues ya, te voy a decir dos cosas, Andrita. Llamaste al programa que era con los invitados que era y pendiente porque ahorita es que te vamos a hablar de un evento que están haciendo estos muchachos que te va a interesar. Gracias, Andrita. Besitos para ti. Qué bueno por tu canal. Bueno, entonces. Yo creo que la recomendación para Sandra es lo que acabamos de decir, Sandra, no necesitas y no tienes que ser periodista para tener, ya tienes tu canal de YouTube. Sí, ya. Se democratizó el tema ahí por YouTube. No hay que ser periodista y nosotros el taller, por ejemplo, es estudiantes, médicos, influenciadores, contadores, arquitectos, meseros, el que quiera, absolutamente no hay ningún problema. Sandra, lo que te acabamos de decir, practica mucho. Como el tema tuyo es virtual, coge ese celular y grabate, grabate, grabate y volvete a grabar y autoevaluarte y mirarte otra vez. Lo que dice Alejo, si ves que estás hablando muy rápido, entonces toma conciencia de que estás hablando muy rápido y volvete a grabar. Y entonces contabiliza el tiempo y si no estás mirando a la cámara, toma conciencia de que no estás mirando a la cámara y volvete a grabar. La práctica hace al maestro, dale, dale todo el tiempo. Y que si bien es un tema pedagógico, no lo tomes desde ahí, ¿sabes? Sino disfrútatelo, disfruta lo que estás haciendo, eso es lo más importante. No estar en esa ciencia de esa cosa rígida. Sí, los canales más exitosos son esos descomplicados. Sí, y usted lo sabe que está en YouTube. Informales, orgánicos, contaditos en tu estilo. Exacto, en el estilo. Hoy en día eso es muy importante, pero sí es importante poderlo procesar, poderlo practicar y divertirse con el contenido que uno está dando. Si no lo disfruta, creo que hay que revaluar un poquito lo que estamos haciendo. Julián, ahorita decías algo muy importante y es no memorizar todas las cosas cuando nos vamos a presentar en público, porque muchas veces cuando uno tiene todo así en la mente, al pie de la letra, a uno se le olvida una palabra y se cae todo el libreto. ¿Qué hacer en esos casos en los que uno está tan nervioso que no sabe cómo reaccionar ante esos tropiezos en el discurso? Yo creo que es una muy buena pregunta y ahí sale algo importante y es, si lo memorizas al pie de la letra, te va a salir tal cual. Entonces no vas a tener la posibilidad de encontrar un sinónimo de la palabra que se te olvidó al inicio o al final. Entonces es como dejarlo fluir, aprendértelo bien, digamos que en casa o frente al espejo, como decía Hernán grabándose, pero lo importante también es memorizarlo, memorizarlo y después ya dejas el libreto o el guión a un lado y empiezas a hacer la presentación en el celular o en el espejo con todo lo que ya tienes y darte la posibilidad de que puedas reemplazar algunas palabras. Que eso fue lo que hicimos en reemplazo de palabras en algo que les voy a contar ahorita también. Julián, imagínate que, yo creo que, bueno, a Hernán también le tocó muchas veces conmigo, a mí me tocaba animar en Templantonia cuando existía Templantonia hace muchos años. Hace muchos años y yo animaba desde 7 de la noche hasta las 3 de la mañana, Melo, o sea, el Rafael de la canción, sin problema. ¿Cómo te parece que hasta hace poquito los amigos de la FM me dijeron, vení, que te invitamos a una fiesta que vamos a hacer? Y fui y por ahí a las 2 de la mañana ya no me da. No, 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 hablaba yo como Leonardo Fabio. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué debo hacer para cuidarme la voz? Porque también hace parte importante de esa presentación. Ahorita Sandrita, la televidenta que nos llamaba, decía, se me va la voz incluso de los nervios. ¿Cómo nos cuidamos la voz? ¿Cómo calentamos? ¿Cómo hacemos todo eso? Ve, Alejo, yo pienso que eso es, digamos que un tema muy personal, pero creo que hay algunos tips a nivel, digamos que universal. Y es tener muy en cuenta de que en el caso de que cuando estamos animando fiestas o presentando un evento y tenemos que hablar permanentemente, no todo el tiempo, pero sí unas intervenciones muy largas. Lo que tenemos que hacer es, si estamos en una discoteca, en una presentación y entonces va una orquesta a tocar, entonces digamos que tenemos por lo menos unos 20 minutos, media hora para descansar. Si vamos a tomar agua, agua y clima. Ok. Hacer unos ejercicios de respiración, no hablar demasiado fuerte, no gritar. Y ahí el tema clave es también la respiración y cuánta modulación o cuánta proyección de volumen le doy a la voz. Porque si yo me gasto todo el tiempo esas intervenciones con mucho volumen arriba, va a pasar eso, que va a entrar en un desgaste y las cuerdas vocales no van a estar, van a estar ásperas, van a estar cansadas. Entonces hay que, primero, bebidas frías, no. No. Y descansos en intervalos de unos 20 minutos o como sea que se dé el evento. Vital, vital la respiración. Vital hacer ejercicios de respiración previo. Yo no sé si ustedes han notado que estos muchachos hablan, conversan y al igual que nosotros movemos mucho las manos y hasta nos salimos del cuadro de la cámara y todo el tema. ¿Qué tal esa parte física? Porque hay gente que habla muy bien, pero bueno, hoy les voy a hablar de este tema, es un tema muy importante y ni me muevo. ¿Qué tanto debo mover las manos? Hay gente que me dice, yo prefiero tener un lapicero en la mano porque es que para tener como algo. Si me ponen micrófono de esos que son aquí, me embalé porque ya había solucionado una mano con este. Claro, es un punto de apoyo. Entonces, ¿cómo manejar el tema de la parte física que veo que usted lo maneja muy bien? Mira, el tema de la gestualidad, a mí la gente me pregunta mucho en los talleres, Hernán, yo muevo mucho las manos y yo les digo, no pasa nada, absolutamente nada. Es más, mejor, la gestualidad, las manos te ayudan a terminar de enfatizar una idea. Ok. Yo me voy a parar aquí un momentico para los manos de la cámara y les voy a poner un ejemplo y es. Una persona está en un escenario anclada con las manos en los bolsillos y empieza a hablar, lo que vos decías ahorita, ¿dónde se concentra la mirada? En los bolsillos. Ok. Entonces, señores, hoy vamos a hablar de lo que está pasando alrededor del mundo en el eclipse. Este man va a sacar algo del bolsillo. Claro, entonces hoy estamos hablando de lo que pasa alrededor del mundo y vamos a hablar de la influencia del eclipse. Sí. Si usted se desancla, si usted saca las manos y empieza a que las manos le ayuden a terminar de enfatizar la idea, ¿cómo están? Bien o no, mire, hoy vamos a hablar de lo que está pasando alrededor del mundo, pero concretamente nos vamos a enfocar en lo que pasa en el eclipse aquí en nuestra ciudad. Sí, sí. Mire que las manos le ayudan a terminar de enfatizar la idea. Entonces, suéltese, suelte el ancla, suelte, sáquese las manos de los bolsillos y ayúdese con la gestualidad, que eso ayuda mucho. El cuerpo habla, las manos hablan, la mirada habla. Ahora hay que dosificar. Sí, tampoco. Bueno, señores, hoy les tenemos un tema muy interesante para que ustedes estén. Y las metes en todo el cuerpo de aquí hacia arriba, por ejemplo, y te tapas el rostro, lo que vas a denotar es que estás... Nervioso. Estás nervioso y ensucia la presentación. Bueno, pues como ustedes pueden ver, pues estamos aquí con dos expertos, dos personas que saben mucho de este tema y que nos tienen una invitación, porque si usted está viendo este programa y dice, hombre, yo creo que yo haría mejor mi trabajo si tuviera un mejor desempeño oral y físico en cualquiera de las presentaciones, que como lo decía Hernán ahorita, médico, si eres chef, no solamente tienes que ser presentador, para cualquier cosa sirve muy bien hablar de la mejor manera. Este evento me encanta, que se llama Vos tenés la voz. Sí, esto va a ser... ¿De qué se trata este evento? En el que la primera parte va a ser conmigo, nos vamos a enfocar en todas esas características de un buen orador y la segunda parte va a ser con Juli, que Julián es coach vocal. Bueno, les cuento una cosa para los que no sabían, Julián acabó de ser el coach vocal de todos los actores de la serie de Rigo. Julián los entrenó a todos. Entonces aquí hay una experiencia y un recorrido a nivel Latinoamérica, a nivel nacional, y va a ser un campo de entrenamiento en el que queremos potenciar todas esas habilidades blandas, toda esa potencia que usted tiene, esas cualidades que tiene para ser mejor orador, para enfrentar sus audiencias, para potenciar la voz, para tener mejor interpretación. Y va a haber un espacio muy chévere de cómo nos podemos volver amigos, que no nos podemos ir en contra, no podemos ser ajenos, de la inteligencia artificial, que eso es sorpresa dentro de la inteligencia artificial. Exacto, inteligencia artificial versus la voz humana y cómo podemos dosificar ahí, porque a veces se puede volver un enemigo dentro de todas las industrias, sobre todo la nuestra, que recordemos que el año pasado hubo un tema bien difícil con el sindicato de actores en Estados Unidos, donde querían hacer todo el tema de voz y todo el tema de captura corporal, donde estaban matando el talento. Entonces ya no, los escritores ya pasaron un segundo plan, porque los guiones salían por chat y piti. Claro, porque es que mira que en Hollywood, vos tenés, en una gran película de un presupuesto muy grande, hay una mesa de trabajo de 10 guionistas, supremamente expertos, y con la inteligencia artificial, los reducen a dos personas simplemente para que revisen el guión. Sí, no, 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 definitivamente. Pero entonces, ¿dónde adquiero más información? Si yo digo, no, yo tengo que ir, ¿cuándo es todo? Bueno, este campo de entrenamiento que es bastante divertido, es una cosa bien chévere que vamos a hacer el 27 de abril en Mero Bar, en El Poblado, de nueve de la mañana, tres de la tarde. La tarifa que van a invertir en el taller incluye el almuerzo, va a ser hasta las tres de la tarde, va a ser muy entretenido. Y cualquier información en las redes sociales de Hernán, arroba Hernán Mejía Jara, o en la mía, arroba Julián Bustamante, actor, o en el teléfono 310-413-5885, ahí se paran el cupo, tienen que apurarse porque ya quedan poquitos. Sí, quedan pocos cupos, eso es un espacio donde, créanme que les va a servir mucho para la vida, créanme que les va a servir mucho para cualquier presentación, de manera presencial o de manera virtual, porque ahí también hablamos de que no podemos ser ajenos a las presentaciones hoy en día de manera virtual. Aprovechenlo, sáquenle jugo, es un espacio para potenciar todo lo que tiene adentro y sobre todo para que rompamos esos nervios y esos miedos. 27 de abril, Mero Bar, nos escriben y separamos el cupo. De una vez.